¡Pesigüeña va a venir de París, contigo aquí! Estás preñada, pesigüeña, nada, eso te pasa por dormir sin braga. Si se te va a comer su marante, tranquila, yo sé lo que es. Tú estás embarazada y no te va a llegar, eso que te viene con el mes. El ciclo es el fin, se acabó el periodo, que el niño, que el niño está aquí. Para hacer la religión hay que venir al sac, a la sala donde están todas las embarazas. Son nueve meses pa' poder nacer, yo estaría diecinueve. Si fuera el Shoshu de Beyoncé. ¿Qué ha salido aquí? ¡Clin, clín, 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 clín! Y estos dos que son, clon, 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 clon. Y si era esta así, clín, 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 clín. Hasta de mayo, clon, 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 clon. ¡Clin, clín, 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 clín! O ser un borbón, clon, 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 clon. En la junta, ayuntamiento de educación, clon, clon. ¡Clin, clín, 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 clon! ¡Clin, clín, 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 clín! ¡Clin, clín, 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 clín. Por eso pasa un carvario, cuando mi padre se juzta. ¡Pamboleo, pambolea! ¡Que yo te juro que yo no puedo vivir así! ¡Pamboleo, pambolea! Y yo cogí a esa cosa rosa, y le dije así... ¡Cosa rosa, casi me mata! ¡Ay, que te pego, ay, ay, que te pego! ¡Picha, avisa, casi me mata! ¡Me va y deja ciego, me va y deja ciego! ¡Ha llegado el día de la ecografía! ¡Tenemos cita en el seguro! ¡Tienda a ser mujer, vamos a echarle gel, ya sé que está fia la crema! ¡Tienda a ser mujer, que vamos a ver si va a ser un nene o nena! ¡Me muevo pa' acá, me muevo pa' allá, y no paro de moverme! ¡No me haga la eco que salgo después, como las caras de verme! ¡La mano arriba, tapo las bolas, la media vuelta, y enseño el culo! ¡Ahora me giro, hago contracciones, hasta que digo...! ¡Malá! ¡Mira a mi chocones! ¡Ya se ensancha! ¡Ya se ensancha! ¡Nos van a parir! ¡Llevamos nueve meses, ha roto agua mi mami! ¡Y dentro de la barriga se produce tsunami! ¡Nos vamos a la matriz! ¡El bosquete se agranda! ¡Ya me siento resbala, igual que en el aguapá, como en las pistas blandas! ¡Y mi madre respira, empujando pa' abajo, como los gorilas! ¡Y mi madre tocando palma! ¡Venga Mariano, despierta mi alma! ¡En el coche de papá, llegamos al hospital! ¡La figura puede quitarme los colores! ¡Por eso dame la barra, dámela ya, pa' que no llores! ¡Por eso dame la barra, dámela ya, y me la pones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que te se va a salir esta noche! ¡Cosa más buena es la piedra, aunque te deje el cuerpo lacio! ¡Y a la vuelta llena pelo mare, le tengo miedo! ¡Mi madre tenía que haberse afeitado con una gilete! ¡Y a tener que salir como Rambo con el machete! ¡Calla, calla! ¡Abre la calla, calla! ¡Ya están aquí los motores, ya están aquí! ¡La ventosa a mí me pone y tiran de mí! ¡Pim, pom, fuera! ¡Que se me sale la cabeza afuera! ¡Pim, pom, fuera! ¡Que se me sale la cabeza entera! ¡Que pim, pom, fuera! ¡Que pim, pom, fuera! ¡Que mira, mira, que niño está afuera! ¡Viva vos, se salió! ¡Que gato! ¡Oscar! ¡Viva vos, se salió! ¡Viva vos, se salió! ¡Viva vos, se salió! ¡Viva vos, se salió! El corazón me palpitaba y aceleraba su ritmo Salí por el sitio que entré cuando el cordón yo vi caer Tú y yo ya no éramos lo mismo Mientras boca abajo me daban pa' que ya me acostumbrara al primer golpe en el trasero Los dos ojitos se me abrían y cegó la luz del día Aquel llanto primero En tu pecho fui tendido y descubrí que tu latido era el sonido en mi presente Era aquel hilo musical que a mí me gustaba escuchar En ese básico lugar llamado Vienten Tu amor salió, brotó de ti Reconocí tu corazón y aquel calor que regalabas para mí Que sé, hablar, hablar, sentir Fui descubriendo el mundo entero de tu mano Con mi carita, sombra, vida de vivir Madre que estás en la tierra Madre que el cielo habita ahí Mira madre Si te quiero Si te quiero Más que a Cádiz Que te quiero Más que a Cádiz Que te quiero Más que a Cádiz ¡Gracias!